Enviarán más policías y soldados al Tolima por incremento de extorsiones de disidencias de las FARC. Hubo un consejo de seguridad en el departamento del Tolima, en Ibaqué, con la asistencia de la señora gobernadora a varios alcaldes. ¡Patria, honor, libertad! El Ministerio de Defensa anunció que se fortalecerá la presencia del gaula militar en el departamento. También solicitarán a la Fiscalía General de la Nación más funcionarios, porque hay municipios en los que no tienen representación y los ciudadanos no pueden denunciar. Ante el incremento de la injerencia de la disidencia Estado Mayor Central, EMC, de la extinta guerrilla de las FARC en varias poblaciones del Tolima. Revisamos el tema de seguridad coincidiendo con las cifras que tenemos del descenso en cuanto a los homicidios, cifras en general positivas. En la tarde del martes, 16 de abril, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el que participaron el presidente de la República, Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa, la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz y alcaldes de algunos municipios. Se acordó reforzar la presencia militar en el departamento del Tolima, con un significativo aumento en el pie de fuerza y el fortalecimiento del gaula militar. Además, la policía explorará la viabilidad de construir nuevas sedes policiales en municipios como El Espinal, con el propósito de mejorar la seguridad en esta región del país, publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de la red Social X. Un incremento que se ha venido presentando. El ministro Iván Velázquez señaló que, aunque hay buenos resultados en la reducción de los homicidios y todos los tipos de hurto en esa zona del centro del país, también aumentaron las extorsiones por cuenta de la injerencia del EMC, que se está desplazando desde otros departamentos, luego de que se levantara el cese de hostilidades con esa organización, desde mediados del mes pasado. Hay un incremento en el delito de extorsión, como en muchas otras regiones del país, muy probablemente por la fuerte presión que se viene ejerciendo por parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, donde se suspendió desde el pasado 20 de marzo, el cese al fuego con el Estado Mayor Central, explicó. Que esta organización buscando fuentes de finanzas haya extendido acciones criminales al departamento del Tolima, también al departamento del Huila. El alto funcionario agregó que los golpes que ha dado la fuerza pública contra delitos como el narcotráfico y la minería ilegal, provocaron que estén buscando fuentes de finanzas y hayan extendido acciones criminales a los departamentos del Tolima y Huila. Velázquez resaltó que la seguridad no solo puede ser un tema que atiendan entre la policía y las fuerzas militares, sino que también requiere que los ciudadanos tengan un acceso efectivo a la justicia, luego de que desde la seccional de la Fiscalía en ese departamento señalaran que hay un déficit de funcionarios judiciales en esa zona del país. Que pueda lograrse, con medidas que, desde el nivel central, que en todos los municipios por lo menos haya un fiscal y, además, se incrementen de acuerdo con la carga laboral que tienen en algunos municipios. En un incremento del número de fiscales, esto que será transmitido naturalmente por nosotros a la Fiscalía General de la Nación. Esto será transmitido naturalmente por nosotros a la Fiscalía General de la Nación, informó el ministro. Invertirán 10.700 millones de pesos para cámaras de seguridad. La ratificación del incremento del pie de fuerza de la policía y las fuerzas militares en Tolima se suma a la asignación de 10.700 millones de pesos para instalar más sistemas de video seguridad en el departamento, luego de que la gobernadora, Adriana Magali Matiz, se reuniera con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Y es que el tema de la seguridad no puede recaer exclusivamente en la fuerza pública, que es necesaria una acción de parte de la justicia. Lo que pretendemos con este proyecto es, básicamente, tener cámaras de seguridad en los principales corredores viales y que estén conectados al centro de comando central para tener una buena supervisión y garantizar la seguridad en el territorio, afirmó la mandataria regional, la semana pasada. Los dispositivos serán de última generación y contarán con capacidad de reconocimiento de placas de vehículos y reconocimiento facial para que se facilite el trabajo de las autoridades del departamento, refirieron en un artículo del medio tolimense Ecos del Conveima. De esta manera, con las nuevas cámaras, el departamento podrá contar con su propio centro de monitoreo y control, según las declaraciones de Guillermo Alvira, secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.